Música Híjole, la sensibilidad. Si no hay sensibilidad no funciona nada. Si esto no se da, jamás se van a sentir las necesidades de una sociedad que tiene hambre y que la tiene. Con la gente no podemos trabajar en una oficina. Tenemos que estar en el barrio, tenemos que estar en la escuela, tenemos que estar en el centro de trabajo, en la plaza pública, en la calle, con los estudiantes, con los empresarios, con el comercio, con los deportistas, con los maestros. Solo así se saben las necesidades que cada quien tiene aquí, en estas cuatro paredes. Aquí lo único que hace el presidente es atender a los pocos que vienen, los miles están ahí afuera. Música Bueno, para eso es líder. Si no se fuera así, entonces no lo serían. Ok. La palabra mujer. El pilar del mundo, sin ella no existiríamos. Niños. Lo más hermoso que puede llegar en una familia. Inseguridad. Algo que nos da pena, porque se ha provocado y no se han hecho las cosas que deben de hacer para combatirla. Estamos en contra de ella. Familia. El pilar de la sociedad, sin ella no lo hay. Un saludo a El Positivo Tú Eliges. Quiero invitar a toda la gente que amablemente se da la oportunidad de entrar a este programa. Decirles que del primero al 10 de septiembre, Camargo inicia con la Expoferia Santa Rosalía. Tenemos diferentes artistas de talla internacional. Me gustaría mucho tenerlos aquí. José Luis Ordóñez, un gran artista, un talento mundial, camarrense afortunadamente. Será el padre de nuestra feria y viene a cantar. Lupillo Rivera, ampliamente conocido. Tendrá la oportunidad de estar en la Expoferia. Viene Saúl El Jaguar, también dentro del recinto. El grupo Bronco, también dentro de las días que tenemos de feria. Julián Álvarez estará también aquí con nosotros. El Yaqui de Sinaloa, la voz de la banda El Recodo. Los norteños de Ojinaga también estarán acompañándonos. Bueno, y una serie de artistas de talla internacional. Ojalá todo el mundo tenga que venir a acompañarnos a la cabalgata, que es el día 3 de septiembre. La segunda cabalgata más importante del estado de Chihuahua. El día 10, el rodeo internacional que tendremos en las instalaciones de rodeo de aquí de Camargo. Todo el mundo invitado. Ojalá tengamos la oportunidad y me den la oportunidad de poder saludarlos.